¿Dónde andás? Hola, amigos. Bueno, ya estoy con ella. Hablábamos hace un ratito que la íbamos a tener. Estamos con Lola Moreira, velerista de nuestro país, que ha estado fuera de entrenamiento durante un año y medio. Lola, me imagino lo que fue para vos no poder prepararte físicamente durante un año y medio cuando tu vida es el deporte. Sí, entre la pandemia, lesiones y, bueno, también no había competencia. Se complicó todo para los Juegos. Pero, bueno, pudimos retomar. Ahora estoy viviendo bien de las lesiones y pudimos competir, que la verdad que se sintió súper lindo. Contanos sobre tu vuelta después de este tiempo lejos de las competencias. Bueno, estuvimos ahora el último mes en Portugal en dos instancias, dos competencias y una más en Holanda, donde nos fue súper bien. Competimos con las mismas competidoras que van a estar en los Juegos. Incluso pudimos lograr la victoria en una de las instancias. Entonces, la verdad que fue muy positivo poder ir para allá, competir con las mismas competidoras que van a estar ahí. Y aparte, volver al ruedo, que, o sea, cuesta, pero, 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 se ve que estuvimos bien. ¿Cómo te preparás para los Juegos Olímpicos? Se sigue llamando Japón 2020, ¿verdad? Sí, Tokio 2020. Bueno, por la pandemia y todo, pensaron que, que bueno, que lo mejor era seguir llamando a los 2020, aunque sean en el 2021. Porque, bueno, son unos Juegos especiales y creo que está bueno mantener la esencia de que sea Tokio 2020. Pero ahí vamos entrenando a full. Ahora tenemos el último mes acá en Uruguay y ya este 8 de julio ya nos vamos para Tokio. Sos muy exigente con los entrenamientos, con la alimentación. ¿Cómo es la vida de alguien que se va a los Juegos Olímpicos? Sí, mirá, bueno, el año pasado con todo este tema de la pandemia y las lesiones, me descuidé mucho en el tema nutrición y también en el tema de entrenamiento. Pero, bueno, con la gente de enfoque me ayudaron a volver, por el buen camino, digamos, y ahí encaramos en el tema nutrición y todo. Ahora estoy en un punto en el que incluso me falta peso para mi categoría. Entonces seguimos trabajando con la nutricionista, con los entrenadores para poder subir. Pero, bueno, está, es un poco de balance entre todo, entre el ejercicio, la nutrición, el descanso también, que es muy importante. Pero sí, estamos muy bien asesorados, por suerte. Ser velerista requiere de trabajar el cuerpo completo, ¿verdad? Porque a veces uno tiende más a pensar que son los brazos, que necesita estar fuerte de arriba, pero en realidad el cuerpo entero. Sí, la verdad que es un deporte que es muy físico, pero también es mucho de cabeza. O sea, es mucho de piernas, de core, pero también es mucho de cabeza porque la idea es que vos, más allá de hacer el esfuerzo físico, tenés que anticipar el giro del viento, tenés que saber cómo pasar bien las olas y a la vez anticipar la jugada de tus competidoras. Vos en el mismo momento que estás navegando, estás compitiendo con 60 competidoras a la misma vez. Entonces es una carrera a ver quién llega a la próxima instancia lo más rápido. ¿Te sentiste muy desafiada por las competidoras ahora en esta instancia que estuviste viajando, que volviste a competir, porque son las mismas que te vas a enfrentar ahora a los Juegos? Sí, estuvieron las medallistas de los últimos Juegos, el Top 10 Mundial, el Top 20, estaban todas las que van a estar ahora. Y bueno, nos pudimos meter ahí entre todas, incluso logrando la victoria en una de las competencias. Así que la verdad que me siento bastante bien, bastante confiada para los Juegos. Bueno, y ahora los Juegos, ¿quién te acompaña? ¿Te vas con un equipo? ¿Cómo es? Voy con mi entrenador de agua. Lamentablemente por tema de cupos no podemos llevar a todo el equipo. Pero bueno, ahora el 8 de julio ya nos vamos y nuestra competencia en sí arranca el 27. Y bueno, ahí vamos a ver cómo sale todo. ¿Qué expectativas tenés? Mi idea sería poder meter Top 15 o incluso meter un Top 10, poder meternos en la final, la medal se llama, que es la instancia final donde clasifican solo las 10 primeras. Ahora en estas instancias lo pudimos lograr, entonces yo creo que es algo que se puede hacer en los Juegos, pero obviamente los Juegos son otra cosa, no es la misma competencia de siempre. Entonces obviamente van a meterse ahí los nervios, la ansiedad, todo. Pero bueno, yo creo que podemos lograr el Top 10. Hace años que vos ya estás metida a full en el mundo del deporte, que sos felicitas reconocidas en nuestro país. ¿Se siente apoyo desde Uruguay? ¿Las marcas, los ponzos están presentes? Sí, sí, hay apoyo. Lamentablemente elegí un deporte muy caro, entonces siempre cualquier mano es bienvenida. Y más pensando de que cada viaje es afuera. Claro, porque no se compite nunca en Uruguay, ¿no? En Uruguay y en Sudamérica. Siempre es todo afuera, entonces también tenemos que tener un barco afuera, que en nuestro caso por presupuesto no tenemos. Entonces en cada campeonato tenemos que alquilar uno diferente. También no sabemos en qué condiciones va a estar. Claro, te tenés que como que amigar, ¿no? A la situación llegás, amigarte con el país, con el destino, con la competencia y con el barco. Sí, tal cual, tal cual. O sea, nos ha pasado incluso ocasiones de llegar y que el barco tenga agujeros y tener que arreglarlo nosotros. ¿Y ante esa situación, cómo hacen? Nada, lo arreglamos nosotros en un ratito. Y bueno, en los recientes días vemos si sigue haciendo agua porque el tema es que el barco tiene un agujero y vos lo tirás al agua y se hunde. Entonces, nada, es jugado, pero es la situación en la que vivimos y nos adaptamos. Los días previos a que vos empieces a competir en Tokio, ¿vas a practicar sobre el agua? ¿Cómo es ahí? Tenemos cuarentena acá antes de ir a los Juegos, pero allá van a haber todos controles y la idea es que ya a partir del 15 podamos navegar. Y ahí conocemos la zona de regatas, los barcos, todo. Pero sí, viajamos el 8 y tenemos hasta el 15 para aclimatarnos a Japón, a la humedad que va a haber y también al cambio de horario, que son 12 horas. Me imagino que este es uno de tus grandes proyectos para este año y es inmenso pensar, ¿no? En ya estar viajando, en ya estar compitiendo, todo después de tanto tiempo inactivo con el deporte. ¿Cómo sigue tu año después de los Juegos Olímpicos? Bueno, luego de los Juegos tenemos los Juegos Sudamericanos de Cali, también tenemos el Mundial, el Sudamericano mismo. Entonces, la verdad que después de los Juegos no paramos. Se volvió con todo. Sí, sí, tal cual. No sé por qué decidieron hacer todos los campeonatos luego de los Juegos, pero bueno, ya seguimos con eso y también pensando en París 2024, que ya no queda nada para los próximos Juegos Olímpicos. Entonces, la verdad que no paramos. Está bueno igual, ¿no? Que se junte todo porque es como que un entrenamiento te sirve ya. Ya todo es calentamiento para el próximo. Ya está súper fogeado y vas en el ruedo. Así que sí, yo creo que está bueno. Qué divino. Siempre adivino charlar contigo, Lola. Bueno, muchísimos éxitos y un placer tener el programa. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos arriba. Seguimos con ustedes, amigos. Todo el éxito, todo el éxito. Cuando la ves a trabajar ahí, es tremendo. No, y además viste lo que dijo, que a veces te pueden entregar un barco que esté con agujeros y tienen que arreglarlo porque si no se hunde. Que lo arreglan ellos, es increíble.